Las escenas de mi vida, habían dos hijos de huellas. Con tristeza, familiares y amigos de Jocelyn Abarca despidieron sus restos en el cementerio La Resurrección, en San Salvador, este domingo 15 de julio. Jocelyn Abarca fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 4 de julio por parte de sus familiares, quienes acudieron a la Fiscalía General de la República para interponer la denuncia de su desaparición. El viernes 6 de julio, la policía informó que entre la 17 Avenida Sur y calle Gerardo Barrios de San Salvador, fue encontrado el cadáver de una mujer joven, desmembrado en seis partes al interior de una cubeta. Después de realizar pruebas de ADN, las autoridades determinaron que el cuerpo encontrado era el de Jocelyn. Su cabeza fue localizada el 10 de julio en la quebrada El Piro, en Antiguo Guzcatlán. Hasta el momento, la Fiscalía ha acusado a Ronald Atilio Urbina, de 33 años de edad y quien fuera pareja de la joven, como principal sospechoso de su feminicidio. Urbina ha negado haber cometido el hecho ante los medios de comunicación. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.